Tan cerca y tan lejos es nuestra distancia Lo que me atormenta es vivir con tu arrogancia No puedo imaginarme lejos de tu vida Ahora que te vas no quiero darte por perdida El motivo que me alienta cada día para seguir Pero veo que estás distante y no te puedo perseguir En un solo segundo percibo la frialdad Que se siente en la recámara bañada en soledad Siempre te recuerdo aunque estés aquí conmigo Es como si hace tiempo ya te hubieras ido Y me duele mucho no poder solucionar Cada error que me atormenta y no me deja respirar Y no puedo respirar, estoy como cansado Pero no quiero morir si tú no estás a mi lado Tengo que admitir, sin ti soy un cobarde Pero al final te fuiste y ya es demasiado tarde Ahora que no estás a mi lado corazón Te pido tengas compasión Solo quiero que regreses mi amor Vuelve, 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 vuelve por favor El aroma de tu piel ha quedado en mi marcado Y tengo la certeza como yo nadie te ha amado Tu figura perfecta nadie la igualará Eres mi tormento y nunca terminará Mírame a los ojos y que no sientes lo mismo Quiero que regreses, deja a un lado tu egoísmo Solo te lastimas y me haces mucho daño ¿Cuántas veces tengo que decirte que te extraño? Yo sé que me extrañas y el orgullo te detiene Vivo de recuerdos, eso es lo que me sostiene Y tengo aquí pegada todas las fotografías Recordando esos pasajes del tiempo que me querías No es fácil arrancarte de raíz aquí en mi ser Tengo la esperanza de que tú puedas volver Solo necesito ver que vas a volver Espero que lo hagas, quiero volverte a tener Ahora que no estás a mi lado, corazón Te pido tengas compasión Solo quiero que regreses, mi amor Vuelve, 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 por favor La monotonía es un demonio atento Solo llega y me hace más grande mi sufrimiento Pero no puedo llorar, estoy como cansado Quiero verte volver y acabar con el pasado Terminar tranquilamente a tu lado en primavera Porque cuando te miro el corazón se me acelera Y ya no puedo ser cariñoso en el invierno Solamente tú sacabas mi lado tierno No quiero despedirme para siempre de tu lado Como dijiste ayer, lo nuestro no ha terminado Y no quiero terminar sin ti, me siento perdido Pero nada puedo hacer, de mi lado tú te has ido Deseo que seas feliz, nunca voy a olvidarte Ojalá que alguien te dé lo que yo no pude darte Es mentira lo que digo, yo quiero que regreses Sé que puedo darte todo lo que te mereces Ahora que no estás a mi lado, corazón Te pido tengas compasión Solo quiero que regreses, mi amor Vuelve, 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 por favor No, sino pa' «Fu Joaquí Hollow» No, sino pa' «Fu Joaquí Hollow» No, sino pa', es amor No, así pa' «Fu Joaquí lo que te Catherine and something » ¡Fu Joaquí lo que eres Olympic y mi amor Vuelve, welve, el duro que todo te me alegra Pero yo no, digamos, había sido alright Gracias por ver el video.